No te mataré con mis zapatos de claquete No te asfixiaré con mi magia de ballet No te ahorcaré con mi smoking Y morirás mientras se ríe el disc jockey Y bailaré sobre tu tumba Y bailaré sobre tu tumba Y te degollaré con un disco afilado De los Rolling Stones o de los Shadows Te tragarás la colección de casetes Y bailaré sobre tu tumba Y bailaré sobre tu tumba Te clavaré mi guitarra Te aplastaré con mi piano Te deshollaré con mis platillos Te trepanaré con mi órgano jamón Y bailaré sobre tu tumba 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 Y bailaré sobre tu tumba